Bueno, un ingeniero cuando se recibe esta carrera tiene muchas herramientas con las cuales uno después se puede especializar en distintas ramas. El abanico de un ingeniero es muy amplio. Toda empresa o industria necesita de uno. Puede trabajar dentro del ámbito privado como público y a su vez dedicarse a la docencia o la investigación. Básicamente dirigimos, proyectamos y supervisamos obras. Puedo hacer desde algo que ven en las casas, un televisor, formar parte de un equipo. Obviamente todo esto es trabajo en equipo con otras carreras, hasta hacerte un cohete, hacer una computadora, hacer un auto. Tengo compañeros que están trabajando en tareas de comunicación satelital, radares, domótica, que es la automatización de las tareas del hogar. Para mí no tiene límites, es un abanico muy grande de cosas para aplicar desde la medicina, el automatismo, el control.